Música Este método está diseñado para jóvenes mayores a los 17 años con o sin estudios anteriores a la música y sin estudios previos en la viola. Para la evaluación inicial se tomará toda una clase, ya que en la clase solo tendrá el máximo de tres estudiantes, esto para hacer el trabajo mucho más individualizado. Serán preguntas a los que ya tienen un conocimiento previo de la música, que se les hará de forma oral, quienes saben y quienes no saben un poco más de la música. Posteriormente se les harán preguntas orales y también escritas. Serán preguntas generales para todos en si sobre la viola, por ejemplo, ¿por qué decidiste estudiar viola? Esto para incentivar posteriormente al alumno el por qué esté estudiando el instrumento y así ganar mucho más gusto al estudiar esto. También en las preguntas generales estarán si tiene algún conocimiento básico o avanzado de escritura musical o lectura musical, que eso también le va a ayudar en las clases y también va a tener un reforzamiento con lo que vaya avanzando junto con la viola. También existirán otras dos preguntas, por ejemplo, si conoce algo más de la viola, que ha escuchado de la viola, para luego saber y ayudar al conocimiento del alumno. También saber si estudia otro instrumento, si ya sabe tocar, ya que eso también va a ayudar al manejo de la viola y también a la digitación. Las preguntas escritas para los que ya conocen algo o tienen alguna base en teoría musical serán muy simples, ya que con el avance de la viola también se van a reforzar y se van a repasar muchos de estos conocimientos. La primera pregunta sería si conoce las notas musicales, que las tendría que escribir, qué notas musicales conoce, también las figuras musicales. Luego la otra pregunta sería si conoce o puede leer en clave de do, que es la clave en la que se lee la viola. Y también cuánto tiempo lleva aprendiendo escritura musical o teoría musical, que eso también va a ayudar a un diagnóstico un poco más acertado para poder enseñar de acuerdo a las clases. Uno de los objetivos que tiene este método es enseñar al alumno desde lo más básico hasta un nivel avanzado de viola. Esto desde cómo agarrar la viola, la técnica que tiene que utilizar en las manos, en los dedos, digitaciones, la postura que debe llevar el cuerpo, también escalas y tanto que va a ir conjunto a las clases la lectura musical en la partitura. Otro de los objetivos de este método es desarrollar una memoria auditiva y visual en el estudiante, ya que esto le va a permitir desarrollar un mejor oído y una mejor afinación. También le va a ayudar mucho en la lectura del pentagrama en la clave de do, que sería con la viola. Y esto complementa con el tercer objetivo de este método, que es aprender a leer en la clave de do. En la base epistemológica utilizaré un poco del método Kodaly en la parte de la rítmica, que va a ser desarrollada gradualmente con el contenido según al conocimiento del alumno y al avance del mismo. También utilizaré el método Suzuki, que desarrolla un poco más el oído del estudiante y también el hecho de las repeticiones, que es muy importante para poder tener una mejor memoria auditiva y también visual en el estudiante. El método estará basado en la memorización, el desarrollo auditivo y visual. El estudiante aprenderá desde cero los conocimientos de la viola con conocimientos sólidos y también desarrollando musicalidad. El método irá de acuerdo al avance de cada alumno. Esto también dependerá del conocimiento anterior que tenga sobre teoría musical. En caso de no tener conocimientos anteriores de teoría musical, se irán complementando con ejercicios rítmicos, que también serán complementados con ejercicios melódicos conjunto a la viola. Esto va a ayudar a desarrollar un mejor oído y también sentido del ritmo en el estudiante. También se tendrá una buena memorización muscular con los ejercicios que se van a realizar de acuerdo a la postura y el agarre de la viola, tanto con los dedos, los brazos y el cuello. Hacer los estudiantes jóvenes comprenderán mucho mejor y más rápido los conceptos teóricos que se irán avanzando en cada clase. En algunas clases se llevará mucho más la pieza musical que se esté interpretando en ese momento. Se avanzará mucho más eso y en otras clases serán un poco más técnicas sobre la postura, los tipos de arco que debe utilizar, lectura musical, rítmica y más avances teóricos, digamos. Pero también serán complementados con la práctica en el instrumento. También deberán existir clases en conjunto, ya que esto va a ayudar al estudiante a ponerse en un ambiente un poquito más orquestal, con más instrumentos, un ambiente de ensamble y esto va a ayudar a desarrollar mucho mejor su oído y también la práctica de la rítmica con los demás estudiantes. Primero, una vez enseñada la postura de los dedos y cómo agarrar el arco en la viola, se deberá poner marcas en la viola, que esto ayudará mucho a la afinación del mismo estudiante. Se procederá con una postura correcta del cuerpo y el agarre y sostenibilidad de la viola en el estudiante. También se empezará automáticamente a enseñarle una pieza sin lectura musical, solo escuchándola de que el maestro la toque y el estudiante la repita. Ya con estos conocimientos en la viola, las próximas clases serán de memorización y afinación en el estudiante, todavía sin lectura musical, ya que se irán memorizando y repasando las piezas anteriores. Posteriormente a esto se realizará la lectura musical y rítmica. Se empezará con lecturas rítmicas con las manos y también esto se va a ir adecuando a la viola y también se va a interpretar en la viola. En caso de que el estudiante ya sepa sobre teoría musical y dependiendo de sus conocimientos, se irá avanzando gradualmente con las piezas avanzadas, el pentagrama que con una persona que no sabe leer para nada. Con esta persona que no sabe sobre teoría musical, se irá aprendiendo poco a poco en cada clase, viendo al final de la clase diferentes tipos de notas musicales, también figuras musicales que van a ayudar a la rítmica del estudiante. Como dijimos anteriormente, deberán haber clases en conjunto, esto con personas, estudiantes con mayor nivel o igual nivel, para que las demás personas puedan ver el avance que está teniendo cada uno y también fusionarse con otros instrumentos. La constancia es muy importante en el instrumento, la práctica también, dependiendo de los conocimientos y cómo vaya avanzando el estudiante, también deberá aumentar las horas de práctica con el instrumento que es la viola. También deberán existir en cada clase estiramientos. Las clases deben ser muy dinámicas, ya que esto puede llegar a aburrir o tensionar al mismo estudiante si es que se practica demasiado la pieza, o solo hacemos lectura musical, o solo nos dedicamos a técnica. Entonces deberán ser muy dinámicas en el hecho de intercalar diferentes cosas, pero también llevando el contenido de ese mismo día, de esa misma actividad. Lo que podríamos hacer es estiramientos, lo que me gusta, y este método también lo utiliza mucho, que son la parte de los estiramientos, que a veces uno se le olvida y también puede llegar a tensionar al estudiante. Generalmente a veces los estudiantes ya tienen que venir calentados a las clases y el profesor solo empieza a enseñar y a practicar la pieza, sino que en la misma clase se llevará estiramientos, un poco de relajación con el instrumento, para que el estudiante evite tensiones y evite lesionarse. Como dijimos, las clases deben ser bastante dinámicas, esto ya con la lectura de las mismas partituras, que se pueden hacer con las manos, con los pies, e incluso los silencios se pueden hacer con los pies, con la viola, entonces pueden utilizar diferentes partes del cuerpo, se pueden recurrir a juegos, esto para que el estudiante evite aburrirse de las clases. En las clases deberá existir metrónomo, ya que esto va a ayudar mucho al sentido de la rítmica en cada estudiante. También es esencial que se lleve el metrónomo en clases específicas, donde se lleve rítmica y lectura en el pentagrama. Existirán diferentes tipos de retroalimentaciones después de la clase y en la clase, ya que el maestro también podrá mostrar videos de YouTube, hacer escuchar audios, diferentes audios de las mismas piezas o de otras piezas al estudiante, para reforzar su oído y también crear mayor interés en el estudiante. En las clases, el profesor tendrá que hacer repetir varias veces lo aprendido al estudiante para que las vaya memorizando y también éste las deberá practicar en casa. También el profesor, como dijimos anteriormente, debe mostrar audios de las mismas piezas y hacer escuchar al alumno, entregarles las mismas para que él también las escuche en casa y así también desarrolle mayor musicalidad escuchando la interpretación de la pieza que él está aprendiendo con una perfección. En la clase se deberá tomar mucho en cuenta la afinación, esto también con las repeticiones lentas que van a ayudar al alumno a conseguir mayor perfeccionamiento en el sonido que está queriendo transmitir y también en la pieza musical. Los materiales esenciales para estas clases, en primer lugar sería la viola, tener el instrumento, otro sería también tener el metrónomo que es muy importante para las clases que también lo puede tener el profesor o también el alumno. Luego sería un libro de piezas musicales que el profesor vaya viendo también trayendo piezas musicales de acuerdo al avance de cada alumno, es un poco más libre. De las mismas piezas deberían existir audios que van a ayudar mucho al alumno ya que van a desarrollar mayor musicalidad, también les va a ayudar mucho a la memorización de la pieza. El maestro deberá proporcionar un libro de lectura musical que puede escoger de acuerdo al alumno, tanto en la rítmica y lectura rítmica melódica. También se necesitarán cintas de diferentes colores para marcar la viola en el estudiante y así también desarrolle mejor afinación y también mejor memoria muscular. También se van a utilizar ligas y lápices. Y como dijimos anteriormente, también se van a necesitar videos de apoyo, estos pueden ser de YouTube o también videos grabados del profesor específicamente para el estudio. Descripción de actividades A continuación voy a explicar algunas de las actividades de este método. Actividad 1 Conocimiento de la posición al tocar la viola y de dónde se encuentran las notas en la viola. El primer paso para el conocimiento de la viola será saber cuáles son las cuerdas. Saber la posición de las manos y el cuerpo para poder tocar adecuadamente. Al contrario del violín, la viola tiene mayor dificultad en la digitación ya que el instrumento es más grande y el arco es mucho más pesado que la de un violín. La manera de agarrar la viola y el arco serán diferentes. Esto para mejorar un agarre y equilibrio del peso del arco. Para el desarrollo de esta actividad se comenzará con ejercicios de estiramiento y relajación para los dedos y el cuerpo. Posteriormente se realizará un juego muy conocido llamado la arañita en el cual el estudiante aprenderá cómo colocar los dedos en el arco. Con estos movimientos desarrollará un mejor manejo del arco y rapidez al hacer cambios, por ejemplo al pasar de pizzicato a arco. Para la posición de la viola el estudiante debe estar relajado. El maestro ayudará a colocar la viola entre el hombro y el cuello del estudiante. Colocando el brazo como se muestra en este video. Posteriormente se realizarán diferentes juegos que ayudarán al alumno a ganar resistencia y mayor manejo al agarrar la viola. Se le enseñará a pulsar las primeras notas en las cuerdas de re y la. Haciendo rítmicas de negras, blancas y corcheas para que poco a poco se vaya familiarizando con el instrumento. Para el cierre de esta actividad el alumno comprenderá cuáles son las notas en las cuerdas de re y la con las cuales posteriormente comenzará a tocar su primera pieza musical la estrellita. Con diferentes variaciones de ritmo se le facilitarán los audios al final de la clase al alumno de las piezas que posteriormente se verán. Se debe recordar al alumno que es importante calentar y estirar los músculos. También que practique los juegos realizados en clase. Esta actividad tendrá la duración de 45 minutos contando con descansos y espacios donde se explicará aspectos teóricos básicos de la viola como el nombre de las cuerdas de la viola y las partes de la viola. Actividad 2 Lectura rítmica Introducción La lectura rítmica comenzará a partir de la tercera clase en caso de que el alumno sepa o no teoría musical ya que en cada clase se dará práctica y manejo de la viola. Posiciona el cuerpo y se comenzará con la memorización de la primera pieza musical. Para el desarrollo de esta actividad se otorgarán ejercicios de rítmica al alumno los cuales serán adaptados al nivel del estudiante. Primero se las aplaudirá y luego se pondrá en práctica en la viola. Para esta actividad se necesitará el metrónomo a una velocidad lenta. Esto depende de cómo se adapte el estudiante. Si existen muchas fallas se bajará el tempo y se repetirá la lectura. Estos ejercicios rítmicos se deberán hacer en las dos primeras cuerdas la y re. Se intercalará cuerda suelta y luego pulsada. Para el cierre de esta actividad se deberá realizar estiramientos y correcciones en la posición de los dedos y el arco. Esta actividad tendrá la duración de 45 minutos contando con los descansos. Actividad 3 Aprendizaje y método de cómo memorizar las canciones. Al memorizar una pieza es muy importante tener un orden para que el ensayo sea más productivo y evitemos retrasos. Para el desarrollo de esta actividad se comenzará leyendo la pieza desde el principio hasta el final a la velocidad que el estudiante logre hacerlo. En caso de que el estudiante aún no esté muy familiarizado con la partitura el maestro deberá tocar la pieza completa y luego deberá repetir varias veces una frase y luego otra frase de modo que el estudiante vea y replique lo mismo en la viola. Siempre se deberá identificar la parte más conflictiva de la pieza para enseñarla primero y de acuerdo a eso avanzar a las partes más fáciles de la pieza. Dichas frases serán repetidas en la clase con descansos en medio para lograr que el alumno memorice a una velocidad lenta en la cual el estudiante pueda tocarlas con una mayor exactitud. Música No, no, no. 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 Se deberá controlar la posición del brazo derecho para que no exista ninguna tensión y este esté en una posición correcta. Esto facilitará para sacar un sonido más fuerte. Se corregirá el movimiento de la muñeca para que el ejercicio sea más fácil. Es muy importante mantener motivado al estudiante y así lograremos mayores resultados. También recalco que es muy importante estirar después y antes de tocar viola.